Bienvenidos queridos oyentes, estamos en un nuevo programa de Firmes en la Verdad y tenemos con nosotros un invitado muy joven para mí, es con un currículum bastante extenso a pesar de su juventud y él es licenciado en Derecho pero tiene la posición a registrador de la propiedad pero desde muy joven, 28 años así ¿no? Sí, los cinco, 28 años. Sí, y entonces pues eso ya nos impresiona y además, bueno aparte de que enseguida le dan la plaza ahí esto, colabora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Acoruña y en la Complutense de Madrid, es preparador de opositores, tutor académico de colegios mayores de San Pablo y Moncloa y bueno, escribe artículos en revistas jurídicas, tiene tres libros y además es, bueno, otra serie de cargos y presidencias y como practicante de la fe católica, es también una persona muy activa e implicado pues en la Asociación de Católicos de Propagandistas, es miembro de la Congregación Mariana Mater Salvatoris y miembro de Cristians. Hola querido Diego, después de este currículum. Buenas tardes, la verdad que nos gusta muchísimo este currículum tan brillante porque es así, eso hay que reconocerlo, pero por lo que especialmente te llamamos es para que nos cuentes cómo es tu compromiso como cristiano en tu vida a través, bueno, de tu vida normal, de cómo haces, como estudiante, qué es lo que te inquieta, a través de quién te vas tú viendo involucrado en esta actividad, en esta práctica de la fe y que nos cuentes un poco, a ver. Bueno, la verdad es que muchas veces cuando a nivel a nivel eclesial hablamos de laicos o de personas pertenecientes a instituciones, enseguida nos centramos en el elemento institucional, enseguida vamos a qué asociaciones pertenece, qué labor desarrolla en ellas y eso en general es quedarse a veces en la cáscara y en la superficie porque no es verdaderamente lo importante. Al final, por mucho que uno pertenezca a una asociación o haga una cosa concreta en un momento de su vida, lo esencial es el bautismo y el bautismo llegó por los padres y por tanto yo creo que si tuviésemos que hablar del compromiso o de la vivencia del acero, primero es recordar el haber recibido el bautismo de los padres. Por otra parte, en cuanto al momento presente, hay que tener en cuenta que aparte de lo que uno pueda hacer y que sea más o menos visible en determinadas instituciones, uno no se configura por lo que hace en una serie de horas o en una serie de días, sino por cómo es su vida entera. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, al hablar de los laicos, hace referencia a que todas las actividades temporales, allá por el número 34 o 35, todas las actividades que desarrolla el laico, todas las actividades se ordenan a Dios, de forma que en el camino de fe, más allá de lo que se pueda hacer y que sea visible en determinado momento, lo importante es todo, es que todo tipo de actividades se hagan o toda la vida entera se viva en el espíritu. A mí me gusta mucho cómo lo dice precisamente el Concilio en un pasaje que después recoge el Catecismo, que dice que los laicos, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, estoy leyendo, no es que me lo sepa de memoria, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De forma que yo creo que si hubiese que destacar, en fin, qué es lo esencial o cómo se ha ido produciendo, se ha ido produciendo, ha ido llegando la fe a través de la Iglesia, de la continuidad de la Iglesia a lo largo de 20 siglos, que en mi caso concreto llegó por los padres, a través de los sacramentos, del bautismo, de la confesión, y luego precisamente de esta participación incesante en la misa, bueno, pues cada uno va cuando puede, los domingos y también muchos días entre semana, en los que uno se ofrece con Cristo al Padre y eso, de alguna manera, transforma todas las actividades que se llevan a cabo. Y luego hay cosas visibles, cosas, bueno, actividades concretas y en asociaciones concretas, que de algún modo, bueno, pues son a lo mejor las que se ponen en el currículum precisamente, pero lo esencial es, al fin y al cabo, lo que da vida a todo lo demás. Desde luego, tienes toda la razón, me ha encantado cómo has entrado, porque es verdad, porque eso es lo más importante, como tú lo has dicho. Mucho, pero de todas maneras, ya que es un programa y nos escucha mucha gente, me gustaría, es verdad que el bautismo lo recibe gracias a los padres, que son los que nos llevan a este sacramento, pero quería yo también, uno, también llega un momento que tú eres el que das el paso en tu fe, entonces quería que nos contaras, tú como estudiante, tú cómo vas poco a poco en tu vida, dando estos pasos y haciendo la fe tuya, esa conversión interior. Pues muy poco a poco, y por tanto, así como hay personas que han tenido el don de tener un momento de conversión extraordinario, de alguna manera, mi conversión se podría decir que ha sido paulatina y ordinaria. A partir de cierta edad, a mí me gustaba mucho cómo lo explica, al hablar en su antropología, Julián Marías, el desaparecido Julián Marías, al hablar de la edad de las personas, decía que todo el mundo cuando pasa de la edad infantil a la edad juvenil y adulta, cómo que se hace dueño de su propia realidad. Y entonces en este adueñarse de su propia realidad va determinando cuáles son sus opciones en el trabajo, en las amistades, de forma que ya deja de tener la realidad de los padres para pasar a tener la realidad propia. A lo mejor sigue teniendo los mismos amigos que le proporcionaban sus padres, porque muchas veces uno se hace de niño amigo de los hijos de los amigos de los padres, o a lo mejor no, pero si siguen siendo los mismos han pasado a ser mis amigos en determinado momento por un acto de dominio mío, porque ya soy adulto y ya determino yo mis amigos. Del mismo modo, en un momento dado uno pasa de tener la religión de sus padres a tener la propia religión, pasa de tener la fe de los padres a tener la propia fe. Por eso muchas personas de mi generación, es curioso, que a lo mejor no practican ordinariamente, no viven conforme a una fe católica, pero sin embargo, al volver a la compañía de los padres, sí que van a misa, de forma que solo van a misa cuando van con sus padres, de forma que a lo mejor se casan por la iglesia para satisfacer a sus padres, pero ellos no lo viven ni lo sienten, y es fundamentalmente porque la fe de sus padres la siguen teniendo, no la cuestionan en ningún punto, pero no tienen la suya propia. ¿Qué podría decir de mi tinerario de fe? Pues que fue poco a poco, a partir de esa edad en la que ya uno empieza a ser dueño de sí mismo, pues yo voy teniendo mi participación en los sacramentos, me ayudé siempre, tuve mucha suerte de directores espirituales, porque ya el colegio ofrecía la posibilidad de tener un sacerdote con el que tratar, y después durante la carrera también pude disfrutar de la compañía de determinados sacerdotes y también de determinados laicos, que en un momento dado como catequistas y en otro momento dado, pues a lo mejor como profesores o como formadores, nos han facilitado la posibilidad de ir recibiendo poco a poco determinada formación, y entonces, bueno, pues en ese poco a poco, en ir leyendo, en ir recibiendo, en ir conviviendo, en ir teniendo experiencias de iglesia a lo largo del tiempo en diferentes grupos, uno va profundizando y va madurando y va creciendo, de forma que creo que mi camino ha sido bastante ordinario y además bastante adecuado, digamos, a las circunstancias de la edad, o sea, uno ha ido creciendo, ha sido un cristiano más consciente a medida que por su edad podía serlo, antes era pues una fe más juvenil, nunca ha sido a lo mejor una persona todo lo comprometida que podía haber sido, sino que ha sido ir de menos a más, pero bueno, poco a poco, poco a poco es ir dejándose llevar, y también siendo fiel un poco a las luces, o sea, hay veces que te das cuenta de que una cosa te ayuda, te ayudan determinados tipos de lecturas, determinados tipos de prácticas, determinados tipos del contacto con determinadas personas, y a base de ir siguiendo por ahí como los reyes magos que seguían la estrella, pues es cuando uno acaba encontrando. Pues qué interesante, de todas maneras, lo que tú dices, de una manera ordinaria, pero qué bonito porque no somos todos especiales, vamos, somos especiales para Dios, y somos únicos e irrepetibles, pero qué bonito es ver decir, mira, mi vida ha sido paulatina, es decir, no es tan difícil tampoco, el caso es dar el paso y progresar madurando cada uno su fe, ¿no? Y cuéntanos también, por ejemplo, eso, cómo vas tú descubriendo el valor del apostolado, o cómo en cuatro años de encierro, opositando, cómo practicas tu fe, porque también eso tiene que ser duro, ¿no? En momentos, no sé. Bueno, en cuanto al apostolado, hace poco, hablando precisamente con un opositor de 24 años, vamos, porque yo después de haber aprobado mi oposición, preparo opositores, me decía un opositor de 24 años que él, después de haber pasado, en general, la carrera, sin apenas haber practicado, había vuelto, también por la necesidad de una vida interior más fuerte, en el momento de la oposición, a tener una práctica más intensa. Y entonces, al momento en que él pasa a tener una práctica más intensa, consigue que la fe determine su vida y que la persona de Cristo sea más importante en su vida, sin querer, solamente por ese paso de que él automáticamente ya pasa a tener una participación más activa, me contaba que, bueno, me contaba a qué misa estaba yendo, que le estaba ayudando mucho, y tal y cual, que iba a misa los domingos, en tal sitio, tal, dice, y aprovecho y me llevo siempre a algún amigo. Es decir, en el momento en que uno pasa a tener una determinada luz en su vida, el apostolado es como la consecuencia natural. Si uno se lee el Evangelio de San Juan, después de que se produce ese primer encuentro entre San Juan y San Andrés con el Señor, a continuación, enseguida, dice que enseguida fueron a contárselo a Felipe, Felipe a Natanael, y entonces ese uno a uno se fue produciendo, esa noticia, ese Evangelio, se fue produciendo poco a poco desde el principio. De forma que el apostolado a veces es la consecuencia natural de acoger la luz de la fe en la propia vida. ¿Cómo se vive en medio del estudio? Bueno, esto es algo que no es particular de los opositores de ahora, ni es particular de los estudiantes de ahora. Esto ya se había planteado, por parte, bueno, ya se ha planteado en muchos otros momentos a lo largo de la historia. A mí me gusta mucho una historia que ocurrió en el siglo XIX, y es que un grupo de novicios jesuitas en Francia tenían mucha prisa o tenían muchas ganas de ir a las misiones. Y entonces el maestro de novicios les dijo que ya estaba bien de las distracciones que les suponían, bueno, pues sus imaginaciones acerca de a qué misión iban a ir, y entonces les enseñó el valor que tenía ofrecerse cada día en las ocupaciones cotidianas, ofrecerse en el estudio ese valor redentor del que hablábamos antes de todas las actividades ordinarias, y entonces empezaron a vivir, por así lo que llamaron, el apostolado de la oración. Y en el momento en que empezaron a tener un espíritu de ofrecer el estudio con intenciones apostólicas y de saber que su mesa de estudio era también su campo de apostolado, consiguieron estudiar bien, prepararse mejor, y al final después ya en un momento posterior fueron a las misiones. Y este mismo espíritu de ofrecerse uno entero con Cristo al Padre, con intenciones apostólicas en las ocupaciones ordinarias, es algo que ha continuado a lo largo de la historia, muchas personas en la iglesia lo han vivido, y es algo que como hemos visto está en el catecismo, está en la Lumen Gentium, que es lo propio de los laicos, y entonces cuando uno está opositando, además de que sigue haciendo apostolado, porque igual que este opositor sigue teniendo trato, hombre, aunque no esté entregado completamente a una oposición, sigue teniendo un poco de tiempo para un poco tratar con sus amigos, sigue teniendo un poco de tiempo con su familia, sigue teniendo conversaciones, y entonces, bueno, pues en todas esas conversaciones, si uno habla de Dios, se hace apostolado, pero sin perjuicio de esas conversaciones, todas las actividades, todo el ofrecimiento, todas las horas de estudio ofrecidas, y muchas veces ayuda a ponerse uno intenciones concretas, son apostolado, según la doctrina enseñada por la iglesia. Sí, 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 totalmente, bueno, es así. El apostolado a la oración, de todas maneras, a mí me suena de mi abuela, porque yo soy del apostolado a la oración, se hace un ofrecimiento diario, es una, que a lo mejor mucha gente de la iglesia no lo conoce, tú no lo conoces esa fundación, sí. Yo lo conozco, pero vamos a ver, el apostolado de la oración, efectivamente, lo que recibe el nombre de apostolado de la oración fue este espíritu, de ofrecer la vida entera con Cristo al Padre, de vivir, digamos, la espiritualidad del corazón de Jesús, de ese tener esos sentimientos redentores del corazón de Cristo en la realización de todas las actividades temporales, y surge en ese momento y se extiende por toda la iglesia y pasan después a vivirlo muchas más personas. Yo alguna vez que he visto una estadística reciente, se calculaba que a día de hoy a lo mejor pueden estar viviendo esa práctica de ofrecer el día del apostolado de la oración más de 40 millones de católicos. De todas maneras, el apostolado de la oración como organización solamente pertenecen a él determinadas personas. Es que se editan una serie de hojas, de libritos, de prácticas, y entonces hay gente que pertenece al apostolado de la oración como organización y hay gente que vive el espíritu del apostolado de la oración sin que haya un vínculo organizativo de ningún tipo y además no constan por ninguna parte. Y luego además tenemos en cuenta lo que dice el catecismo, pues habrá muchas más personas que a lo mejor sin ni siquiera unir el nombre del apostolado de la oración participan de ese espíritu. Entonces es difícil ponerle, por así decir, líneas, es difícil poner puertas al campo, pues a veces es difícil en los millones de personas que viven este espíritu establecer un vínculo con la organización. Entonces lo hay como organización y lo hay sobre todo a lo mejor como línea de espiritualidad. Muy bien, desde luego me encanta y podemos ver todos y destaco como lo que Diego nos está mostrando con esta conversación es que la iglesia es católica y apostólica intrínsecamente, es decir, es una cosa que va detrás del que tiene su fe vivida en su interior y como cualquier tiempo no pasa sin poder ser útil, ¿no? Para mayor gloria de Dios, como decía San Ignacio. Y bueno, síguenos contando un poco de tu trayectoria. Entonces tú, bueno, el valor apostólico, que es verdad que lo tenemos cualquiera, vamos, en cualquier acción del día, bien hecha, lo del estudio, cómo le sacas tu partido y después en tu etapa posterior como profesional y como laico, me gustaría también que reincidieras en algo que es importante para el cristiano hoy día, que es el compromiso cristiano, cómo debe repercutir en nuestra vida profesional, ¿no? Esos valores. Bueno, el compromiso cristiano, evidentemente, la fe lleva a una determinada conducta. A mí me gusta mucho cómo está organizado el catecismo. El pasado año de la fe, el Papa Benedicto XVI invitaba a todo el mundo a profundizar en el conocimiento del catecismo. El catecismo primero, en una primera parte, cuenta cómo es la fe que profesamos, explica el credo. Después explica cómo es la fe que celebramos, entonces explica los diferentes sacramentos y ya en una tercera parte dice cómo es la fe que vivimos y ahí es donde se introduce toda la parte, digamos, de la vida moral y se desarrollan los diez mandamientos. La fe, primero hay que tener la luz de la fe y después se manifiesta en determinada conducta. Muchas veces se produce por parte de muchos católicos hasta cierto punto el error, y bueno, lo digo con cuidado lo del error, de a lo mejor anteponer su acción moralizante, de decir, bueno, pues vamos a enseñarle a la gente cómo es la práctica correcta que tiene que vivir antes que hablar de la fe. Y esa práctica correcta o esa práctica moral o esa vida moral la defendemos porque creemos, no al revés, de forma que hay que tener claro en que la fe inspira la conducta. A mí me gustan mucho algunas expresiones que muestran que en general obedecer los mandamientos y dejar que la vida de uno se rija por una aplicación desarrollada y una aplicación detallada de las normas contenidas en los sacramentos no es ninguna carga, no es una desgracia que te imponen y que te hace la vida más incómoda, sino que en general es algo que te ayuda a vivir más feliz porque los sacramentos, perdón, el decálogo, los mandamientos son unas normas que facilitan la vida para uno y para los demás. Y entonces eso lo expresa muy bien el Salmo al decir que los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Dice, alegran el corazón. Y es verdad que cuando uno hace el bien se queda muy contento. Ahora, hacer el bien en determinadas profesiones y sobre todo en circunstancias como las actuales de crisis no es siempre fácil. No es siempre fácil. En la encíclica Caritas in Veritate el Papa Benedicto XVI después de reconocer las condiciones en las que se mueve el mercado actual admitía que uno de los retos para el futuro que a lo mejor no terminaba de resolver sino que lo planteaba como reto para los laicos católicos era cómo hacer que penetrase la caridad en la economía. Porque claro, en determinadas ocasiones cuando uno desarrolla una profesión tiene que tomar una serie de decisiones económicas en las cuales a lo mejor hacerlo más caritativo es convertirse en menos rentable. Si uno es menos rentable a lo mejor al final acaba perjudicando en conjunto a la empresa de forma que a veces lo que a priori parecía menos caritativo pues acaba siendo a largo plazo lo más caritativo que es mantener las empresas vivas. Es muy complicado. A veces es muy complicado el llevar a cabo una acción verdaderamente moral en los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué decir de mi trayectoria profesional? Pues primero que he tenido mucha suerte porque al ser funcionario no me he visto condicionado en fin, bueno, los registradores somos unos funcionarios con un régimen especial que permite que no cobremos un sueldo fijo de la administración sino que tengamos, digamos, derecho a percibir a percibir unas cantidades por los servicios que prestamos y luego libertad de forma que en cierto modo hemos tenido que afrontar los retos propios de los empresarios y además con unas caídas de recaudación muy fuertes pues a veces te ves en situaciones bueno, pues de tener que decidir cómo administrar la escasez. Pero bueno, he tenido suerte porque no ha sido la situación en la que se han visto muchas otras personas ni de paro ni tampoco de tener que hacer despidos y reestructuraciones que son bastante habituales en los tiempos de crisis. Y luego pues uno intenta hacerlo a veces lo mejor que puede pero también la vida a veces es complicada y yo supongo que que habrá personas que tengan queja de los errores que uno ha cometido. Otras veces me consta que muchas personas han estado a gusto con el servicio que se les ha prestado. A mí una cosa que me ilumina mucho es pensar precisamente en esa inspiración que todo tiene en la caridad. Cuando uno presta realiza un trabajo que repercute en beneficio de la comunidad porque hombre pues el prestar un servicio jurídico favorece, facilita el orden en general de la comunidad y la vida ordenada de las personas pues hay que tener en cuenta que esto es para las personas y las personas cuando uno maneja papeles a veces no las ves pero en el momento en que tienes la posibilidad del contacto directo con el ciudadano es cuando las ves especialmente y entonces es ahí en la agilidad del servicio en que si una persona lo necesita para mañana lo necesita para dentro de tres días y no para dentro de quince pues intentar facilitarselo intentar escuchar yo durante tres años estuve ejerciendo en pueblos y eso facilitaba incluso que como la gente te conocía te paraba por la calle fuera de horas de oficina y se podía prestar ese servicio a cualquier hora y en cualquier tiempo y de esa manera bueno pues vivir con mucha alegría la entrega el que el trabajo es para la comunidad y que uno lo hace con disponibilidad es algo que a mí siempre me ha iluminado mucho pero bueno supongo que uno dice estas cosas que le parecen bien y a lo mejor después hay personas que tienen quejas sobre de forma que ponerse como ejemplo es muy complicado si nadie es perfecto pero en principio si es verdad vamos pienso que en las pauses tiene que haber eso el comportamiento de un cristiano no puede ser cualquier comportamiento entonces tiene que ser consecuencia de su fe como laicos tenemos que dar porque por ejemplo ahora con tantísima corrupción que hay claro se tiene que distinguir ¿no? es que eso es un problema que hasta cierto punto se ha colado la corrupción en muchas personas y se ha producido una situación de corrupción generalizada si porque hay manga ancha para todo bueno no es que como mucha gente participa de la corrupción y no es consciente de la corrupción que está viviendo si porque bueno se habla de la corrupción de los políticos pero y la corrupción del votante que en el fondo sabía que cuál era la situación que se estaba produciendo y a pesar de eso con las excusas del mal menor o con cualquier otra enseguida votó a determinado político que porque durante los años de la burbuja inmobiliaria más o menos todo el mundo que todo el mundo que tenía participación en los beneficios que produjo la burbuja para tanta gente bueno pues era consciente de que a lo mejor aquello no era del todo normal que subiese tanto la economía pero por así decir hubo un bueno unas personas más culpa que otras pero vamos por así decir una situación colectiva de avaricia de muchas personas pues sí que hubo y entonces bueno pues que tenemos que mirar con lupa hay que tener mucho cuidado y bueno y los cristianos pues en la medida de lo posible hay que ser cuidadoso de bueno pues intentar por todos los medios que se lleven a cabo acciones morales y a veces a veces no se ha conseguido a veces nos hemos equivocado y probablemente los fracasos nos ayudan a rectificar entonces también hay que verle la parte positiva si no está pasando muy mal mucha gente y entonces es muy difícil hablar de parte positiva pero pero para otras personas que a lo mejor no lo están pasando tan mal lo mal que lo pasan de alguna manera ayuda a de alguna manera a corregirnos en los errores que se han podido cometer antes muy bien se nos acaba el tiempo Diego pero bueno te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde quieres decir como tres últimas pinceladas para despedirnos pues tres últimas pinceladas la primera que a veces nos empeñamos en vivir una fe excesivamente complicada una fe como de adulto y yo creo que lo mejor es intentar vivir una fe con la ilusión del niño aunque uno ya sea adulto segundo que que muchas veces nos empeñamos en buscar medios extraordinarios es decir bueno pues es que ahora no sé qué nuevo movimiento no sé qué nuevo carisma no sé qué siempre a la búsqueda permanente de la novedad que bien está y está hay que seguir las inspiraciones del espíritu pero lo mejor es vivir con ese carácter permanentemente nuevo el credo que conocemos los sacramentos que conocemos el evangelio que conocemos ser fieles al bautismo y en tercer lugar que muchas veces la falta de apostolado de la iglesia o cuando se dice es que el mundo no se convierte o no hay apostolado el apostolado es el apostolado de la entrega de cada uno en medio de sus ocupaciones y muchas veces uno cree que no puede hacer nada es que como no tengo tiempo de hacer apostolado pues no hago nada hombre pues como no tienes tiempo seguro que trabajas y entonces se puede uno ofrecer con Cristo al Padre hay un maestro espiritual de los últimos años de la iglesia en España el Padre Luis María Mendizábal que va diciendo por ahí yo se lo he escuchado decir en una conferencia delante de muchas más personas pero me consta que lo ha dicho también en otras conferencias que él tiene la persuasión de que si toda la iglesia se ofreciese con Cristo al Padre el mundo entero se convertiría pues con eso nos quedamos sí, sí es impresionante habría que hacer la prueba pero hay que hacerlo bien sí, claro pero hay que hacerlo bien pero el valor de hacer eso de cada día que cada día abaste su afán que de verdad seamos conscientes lo importante que es cada día que Dios nos da para poder ¿no? realizar nuestro apostolado nuestro vamos ofrecimiento con el Padre precioso Diego si alguna vez vienes por Santander te invitamos a que vengas a nuestro programa aquí en persona pues muchísimas gracias y muy agradecidos de haberte tenido con nosotros Diego un placer igualmente bebé 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 Gracias por ver el video.